Bueno, esto es una historia que tiene ya casi 10 años. Nosotros venimos participando sistemáticamente de las reuniones del Genoma del Maní del 2006. Este año hemos sido incorporados dentro del comité administrativo de ese consorcio y entonces eso abrió las ventanas o las puertas, como las queramos ver, para traer el Congreso a Argentina. Este Congreso en realidad se llama Avances en Araquis a través de la genómica y la biotecnología y apunta al desarrollo de variedades mejoradas, sustentables, compatibles con el uso del ambiente, y respondiendo al sector productivo industrial de cada región del mundo. Recordarle a los televidentes, ¿dónde y cuándo? Esta reunión se va a realizar en la ciudad de Córdoba, en el Centro Cultural, del 14 al 17 de marzo del 2017. Cuando uno habla de investigación en el cultivo de maní, rápidamente se le viene a la cabeza el nombre del INTA, de Ricardo Pedellini, de grandes investigadores que ha tenido el cultivo. Sin embargo, en los últimos tiempos ya no es una cuestión de, como le decimos nosotros, cambiar fusibles. Hay que ir por cosas más minuciosas. ¿La genómica está en sintonía con esto? ¿Cuáles son las novedades que va a tener el Congreso? Bueno, el año pasado se han publicado el genoma de los dos progenitores diploides del maní, y probablemente a fin de este año o el año próximo se publique el genoma del maní cultivado. Esto genera una serie de herramientas antes impensadas. Hoy estamos hablando de que, por ejemplo, de uno de los marcadores más usados, microsatélites, tenemos disponibles 3.000 marcadores, o de variaciones a nivel de nucleótido simple, hablamos de decenas de miles, y eso nos abre puertas gigantes para hacer selección asistida por marcadores moleculares. Con lo cual aceleramos los tiempos de selección y podemos responder prontamente a las demandas que van surgiendo año a año desde el sector industrial, desde el sector productivo. Así que la genómica es una herramienta fundamental, yo creo, ya en el presente y en el futuro. Y pensando puntualmente en las adversidades que sufre el cultivo a campo, principalmente hablamos de carbón como la enfermedad que hoy en día es la que más complicaciones trae. ¿Qué nos permite la genómica? ¿Entender un poco el comportamiento de la planta? ¿Dónde están sus fortalezas? Hay dos cuestiones acá. Primero, nos permite identificar los genes relacionados con el desencadenamiento de la enfermedad. Segundo, si encontramos resistente, nos permite identificar cuáles son los mecanismos de resistencia. Los genes de resistencia y analizar cuál es el patrón de herencia de esos genes. Y con eso desarrollar variedades tempranamente. Cuando decís desarrollar variedades, en genética todo lleva tiempo. Digo, estamos recién en una etapa de investigación. Has trabajado mucho con el cultivo de maní. ¿Qué has podido, cuáles son las conclusiones primeras que has tenido sobre la genómica? Bueno, en principio, digamos, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con una generación por año. ¿No es cierto? Haciendo cultivo en diferentes zonas, en diferentes regiones del mundo, podemos hacer dos generaciones por año. Sin embargo, eso insume mucho tiempo y recursos. A través de la genómica nosotros podemos identificar, a priori, cuáles son los individuos portadores de esa resistencia. Armar poblaciones selectas y acelerar los procesos de selección. Guillermo, al Congreso van a venir países de distintos lugares del mundo. ¿Hay alguno que sirva de vidriera? Seguramente cada uno tiene realidades distintas por cuestiones, condiciones naturales. ¿Hay alguno que nos sirva de vidriera? ¿Que venga trabajando con mayor tiempo en la genómica? Bueno, esto es, digamos, básicamente el Congreso es la vidriera del consorcio internacional, que está constituido principalmente por investigadores de Estados Unidos, de India, de Australia y nosotros hacemos lo nuestro desde Argentina. Creo que es una oportunidad histórica para aprovechar los recursos que la comunidad internacional ha generado en Maní para solucionar problemas locales. Por eso es muy importante que asistamos los investigadores de la región para ver cómo podemos aprovechar eso que está disponible hoy ya en la PNUT Base, que es la base de datos del Maní a nivel internacional. Guillermo, ¿eso va a ser algo cerrado, selecto con respecto a los investigadores o también puede participar un ingeniero agrónomo que quiera estar un poco al tanto? No, no, esto es abierto. Es una reunión donde se van a tratar temas académicos. Va a tener siete secciones de temas académicos, pero después hay tres simposios para tratar temas locales. Estres esbióticos y abióticos, problemas productivos, problemas industriales. Así que están todos invitados, técnicos, investigadores y aficionados, si se quieren. ¿Hay algunos nombres que ya estén confirmados que nos puedan servir de ayuda de referencia a nivel internacional como disertantes? Bueno, vienen Tom Stoker, Cole Holbrook, Peggio Ciudadad Atkins. Así que viene toda la comunidad científica internacional a charlar, a discutir, buscar posibles interacciones con investigadores de la Argentina. Última, Guillermo. Revistás dentro de Ivone. Haceme una cerca de rápido de la institución. Bueno, el instituto es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional del Nordeste. Fuimos criados en 1977 y tenemos seis áreas de trabajo, taxonomía, citogenética y evolución, fisiología vegetal, genómica y biotecnología aplicada.